Hola, buenos días. En este vídeo te muestro cómo crear carpetas en el iPhone 15 Pro. La primera que tenemos que hacer es buscar un hueco suficiente en la pantalla. Aquí como vemos tenemos... Después de eso presionamos con el dedo. Ahora como veis, todas las aplicaciones están activadas. Después de eso presionamos a una aplicación que queremos crear carpeta. Y bueno, tenemos que elegir otra aplicación con la que queremos crear esa carpeta. Por ejemplo, con PUBG. A ver, pulsamos. Y ahora como veis, la carpeta ya está añadida. Aquí podemos cambiar el nombre de nuestra carpeta. Por ejemplo... EPS. Juego así. Y ya como veis, la carpeta ya está añadida. Y ya podéis usar esta carpeta sin problemas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadlo en mi su comentario. Hasta luego.